No entiendo por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo No, mujer, mujer, como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo Déjate querer Como el viento ama las nubes y la luna los luteros Como aman a los barrancos los tutos barranqueros Como aman la canoa a tu pirita y canoero Déjate querer Como el río a las quebradas, como la garza al estero Como queremos ser ya no todo aquel que fue en llanero Mujer, déjate querer Como quererte yo quiero Y que viva la mujer Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Música 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 Música